Dejadme un momentín que creo que ya tenemos conexión. Bertín Osborne, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bertín, muchísimas gracias por atendernos. Cuando hemos conectado contigo, cuando hemos contactado contigo, yo lo estaba comentando y digo, y además es que es así y es de justicia decirlo. Tú has estado siempre defendiendo desde el primer minuto los derechos de los venezolanos, del pueblo venezolano, que es lo que importa aquí, ni por una ideología, ni por otra, ni con un partido, ni con otro, sino única y exclusivamente por defender los derechos de esta gente y lo que estaba ocurriendo bajo una dictadura. ¿Qué es lo que está pasando? Tú que tienes información absolutamente directa, Bertín. Bueno, sigue pasando. Esto no ha acabado, ni a mi juicio tiene visos de que acabe pronto. Yo creo que la gente que sabe un poco lo que está pasando allí, vamos, esperanzad las justitas. O sea, a este delincuente hay que sacarlo a tiros. Pues, este no se va a ir, ese no se va a ir. ¿Qué crees? El principal problema que yo creo que si vas a hablar con, bueno, con todos los venezolanos que por cierto has estado hablando son todos amigos míos, los conozco de toda la vida. Pues entonces hemos elegido bien, Bertín. Y algunos amigos, amigos, amigos muy cercanos, ¿eh? Como Orlando Urdaneta, como Carlos Mata, bien, son amigos muy cercanos. Y todos sabemos que ese narco estúpido, porque además es que es del cefalograma plano de Maduro, ese no se puede sacar más que a tiros. Y el problema que hay grave en Venezuela es que hay 50.000 cubanos dentro del país que manejan las Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia. Y mientras esos cubanos estén ahí, Venezuela es la que está dando de comer a Cuba ahora mismo. Entonces eso, para mí, es el escollo más importante y el peligro más importante de Venezuela. Ahora mismo no es el ejército venezolano, son los 50.000 cubanos que hay metidos ahí. Bertín, en las reacciones que hemos ido mostrando, de cómo habían ido respondiendo a la proclamación totalmente legítima y avalada por la Constitución de Juan Guaidó, los distintos líderes españoles. Y hemos visto una, las declaraciones que realizó vía Twitter, Pablo Iglesias, que hablaba de que el ejército, perdón, lo decía Alberto Garzón, pero Pablo Iglesias hablaba de que había que restaurar esa democracia y que había que defender, precisamente a Maduro, de un golpe de Estado. Pero, ¿qué vas a esperar? Claro, pero es que, ¿cómo le dais ni el más mínimo crédito a que un pájaro semejante defienda? Vamos a ver, ¿qué va a hacer si no? Si es que, pero si han vivido de ellos, ¿cómo no van a hacerlo? Pero vamos a escuchar a la gente seria. Y además, gente seria que no tenga nada, ni que ganar ni que perder. Gente que sea completamente objetiva y que no tenga ningún peaje que pagar ni nada. O sea, es que a mí que lo que diga este y el otro, es lo que me importa. O sea, me parece que es como un cero a la izquierda. Su opinión es un cero a la izquierda. ¿Y la opinión de Pedro Sánchez, Bertín? Pues está mediatizada, porque tiene ahí un grupo de colegas que a ver si le aprueban los presupuestos. Pero vamos a poner las cosas en su justa medida. ¿Qué va a hacer? Pero si quiere mantenerse ahí, pues tendrá que dar una de cal, dos de arena, una de cal y medio y tres de arena. Si es que, pues si no hay otra. Pues así es la política, lamentablemente es asquerosa. Bertín, tú comentabas el tema de que esta persona va a haber que sacarla de allí, poco menos que, evidentemente, incluso con ejército. Ya ha habido países... No, no, poco menos no, no te quepa la menor duda. Ese no se va de ahí, es imposible. O sea, a él le da igual las marchas, las manifestaciones, la presión internacional. Eso lleva pasando, eso lleva pasando muchísimo tiempo. ¿Tú crees que le ha importado algo? No, cero. Le da exactamente igual, le da exactamente igual. No pensemos que la presión, como dicen algunos, yo escucho a muchos líderes políticos decir, que yo tuve, además, una conversación, no, no hay discusión, porque no discutimos nunca, pero con Felipe González, en el que decía, no, Bertín, esta es la presión internacional. Digo, Felipe, la presión internacional, no. A este no se le saca más que con plomo, es que no se va a ir de ninguna manera. No es que le da igual todo. Y puede llegar a darse, Bertín, puede llegar a darse esa situación, lo digo, porque por primera vez sí que hay países que están hablando de eso. Ya, pero es que es muy complicado. El problema es que tiene que ser algo interno. Y internamente tienen a las cúpulas del ejército que están robando, porque les tiene robando desde hace años. Entonces, si tienes todas las reservas de oro, ¿sabes cuántas toneladas de oro hay en reserva en Venezuela? 11.000 toneladas de oro. Y la concesión la tienen los militares, que tienen tres anillos de seguridad alrededor de las minas, y el que entra se lo cepillan. Y las mayores reservas de coltán, ¿dónde te crees que están? En Venezuela. Mientras eso no se acabe, que no tiene visor de que se acabe en muchos decenios, a esta gente hay que sacarles, pero hay que sacarles a ladrillazos. Fíjate, Bertín, acabamos de estar hablando con el presidente, ya otra vez, legítimo, del Tribunal Supremo, con Miguel Ángel Martín, que nos ha contado cómo están ya denunciando internacionalmente la salida de barcos de algunas de las personas de máxima influencia del entorno chavista, del entorno de Maduro, estos días, en barcos, llevándose precisamente esos lingotes de oro. Ah, pues mira, yo eso no lo sé, pero no me extraña nada. Pero no me extraña nada. Pero si es que han esquilmao el país y lo siguen haciendo, y tienes al pueblo venezolano, que es que es de verdad que es una tristeza, es una cosa que a mí me indigna, porque, claro, sobre todo por la impotencia, ¿no? Pero es indignante lo que están haciendo con ellos, son una mancha de, bueno, bueno, en fin, es que no me quiero poner, es que me caliento una barbaridad. Bertín, ¿nos puedes hacer una fotografía de cómo es la realidad social? En estos momentos allá, es decir, ¿cómo es el día a día de una familia que hace, no sé, 25 o 30 años tenía un porvenir, tenía una forma de vivir totalmente tranquila? ¿Cómo es la situación ahora? Bueno, para empezar, no están todos, seguro. Siempre tratará a alguien que haya salido de alguna manera. Después es la, bueno, es el levantarse por la mañana, ¿dónde consigo de comer para mi casa? ¿Qué es lo que consigo? Y si cuando viene enfermo, a ver cómo me traen de estranges o de tapillo las medicinas, que aquí no las encuentro. Y además, este tío se negó a hacer un corredor humanitario. Y entonces, no se podían, bueno, todos recordaréis que no se podían mandar las medicinas. Sí, sí. Entonces, no sé si lo acaban de aprobar ahora, creo, pero durante mucho tiempo, te estoy hablando de años, bueno, no había ni algodón en los hospitales. El otro día, el otro día yo estuve cantando en Miami y un amigo mío, Arnaldo, me dijo, Berdín, a mi hermano se tuvo que operar y tuvo que llevar él al hospital todas las cosas. O sea, llevó la anestesia, llevó las... O sea, todo el material para que le operaran a él, lo tuvo que llevar él. O sea, lo consiguió, pues, la mitad de contrabando, la otra mitad pagando cifras exorbitadas, ¿no? Y el paciente es el que tiene que llevar el material para que le operen. ¿Tú te crees que esos hijos de Satanás, que se están robando el país, que se están llevando el oro en barcos, eso es que no pagan, no pagan ni en tres vidas pagan? Sí, sí. Berdín, un abrazo enorme y a ver si esos augurios tuyos se tuercen y resulta que este personaje nefasto acaba marchándose. Y si no, oye, pues, Berdín, que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque efectivamente tenemos los ejércitos para los que lo tenemos. ¿Dónde se va a ir, Carlos? ¿Dónde se va a ir? En Cuba, en cuanto este tío salga de Cuba, salga de Venezuela sin ningún poder, ¿tú te crees que le van a aguantar en Cuba? Si él está... En Cuba le están respaldando por lo que le respaldan, pero en cuanto este tío se quede sin poder, es que, vamos, le van a escupir. Sí, sí. En fin. ¿Tú crees que está justificada, Berdín? Yo te digo abiertamente que soy partidario de ella, ¿eh? Pero ¿tú crees que está justificada una intervención militar cuando las situaciones llegan a este punto? Pero, vamos, pero por favor, esto es una crisis humanitaria de un calibre que, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además te digo una cosa, ¿eh? Si eso pasara, en 24 horas, el 70 al 80% del ejército venezolano tiraba las armas al suelo y se ponía de parte del pueblo. Pero si los soldados, los sargentos, los cabos, los que son de coronel para abajo, tienen familias, tienen madres que no comen, tienen niños que no tienen la leche, ni los supermercados están vacíos. Para ellos también. Si los que roban son de coronel para arriba. Sí, sí. ¿Tú crees, Bertín? Nada, te hago una última pregunta, Bertín. ¿Tú crees que esta información está llegando a España? Lo digo porque aquí tenemos un partido que los apoya abiertamente. No, no, no. Se llama Podemos. Bueno, sí, sí, por eso, por eso. Pues que, bueno, mira, ¿sabes lo que? Es que hay mucho miserable suelto. Y entonces estas cosas, que se les debería caer la cara de vergüenza. Porque si ellos llevan como bandera precisamente el ayudar a la gente desfavorecida, les debería dar vergüenza salir a los medios y decir las cosas que dicen, porque saben perfectamente cuál es la realidad. ¿Cómo no la van a saber? Si estaban allí. Estaban allí y cobraban de allí. Efectivamente, Bertín. Bertín, un abrazo muy fuerte. Bueno, uno muy fuerte a vosotros.